A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por el monte Sinaí Por el libro escrito En un pergamino desplegado, el Corán Por la casa frecuentada por los ángeles en el cielo Para la adoración de Allah Como la cava por los hombres en la tierra Por el techo elevado, el cielo Por el mar desbordante Que ciertamente El castigo de tu Señor sobre los incrédulos es inevitable Y no hay quien pueda impedirlo El día que el cielo se agite intensamente Y las montañas sean aventadas Hay ese día para los desmentidores Aquellos que se divertían con sus burlas El día que se han arrojado violentamente al fuego del infierno Se les dirá Este es el fuego que negabais Y los ángeles Y los ángeles les dirán ¿Acaso pensáis que esto es magia? ¿Como pensasteis de los mensajeros? ¿O es que no os veis? Entrad en él Seréis castigados igual Lo soportéis o no Ciertamente se os castiga por vuestras obras En cambio Los piadosos morarán en jardines Y disfrutarán de toda clase de delicias Se regocijarán con la recompensa de su Señor Pues él les salvó del castigo del infierno Se les dirá Comed y bebed con placer En recompensa por lo que habéis obrado Estarán recostados sobre lechos distribuidos en líneas Y les desposaremos con Urié de grandes ojos Reuniremos en el paraíso a los creyentes Con sus descendientes que le siguieron en la fe No les desmereceremos sus obras en nada Todo hombre será responsable de sus propias acciones Les agraciaremos con abundantes frutas Y la carne que deseen Se pasarán unos a otros Una copa de vino que no embriaga Y no oirán allí banalidades ni pecados Circularán en torno a ellos Sirvientes de bello aspecto Como perlas guardadas Y se preguntarán unos a otros ¿Qué les hizo merecer el paraíso? Dirán Cuando estuvimos en la vida mundanal Temimos el castigo divino Y Alá nos agració con la fe Y nos preservó del tormento del fuego Y le invocábamos Pues él es bondadoso Misericordioso Oh Mohammed Exhorta a los hombres Que tú no eres Por la gracia de tu señor Un adivino ni un loco como pretenden Ni tampoco eres un poeta Y dicen Aguardaremos hasta que le llegue la muerte Y nos libraremos de él Diles Seguid aguardando mi muerte Que yo también aguardo El auxilio de Alá Sus pensamientos Les conducen a decir esto Porque son transgresores Y también dicen Él lo ha inventado Al Corán Pero la verdad Es que lo dicen Porque no creen Que presenten un libro Semejante al Corán Si es verdad lo que alegan ¿Acaso Surgieron de la nada Sin creador? ¿O son ellos Sus propios creadores? ¿O crearon los cielos Y la tierra? Ciertamente no tienen fe Para darse cuenta De la verdad ¿Acaso poseen los tesoros ¿Acaso poseen los tesoros De tu Señor? ¿O tienen autoridad absoluta Sobre la creación? ¿O tienen una escalera Para ascender al cielo Y acceder a los designios De Alá? ¿Quién de ellos lo logre Que traigan una prueba? ¿Acaso es como pretenden De que a Alá Le pertenecen Las hijas mujeres Y a ellos Solo Los hijos varones? ¿O tú O Mohamed Les pides Para transmitirles El mensaje Una retribución Que hace que se sientan Agobidos por ella Y se nieguen a creer? ¿O tienen el conocimiento De lo oculto Y lo han registrado? ¿O pretenden Cospirar En contra tuya? Sabed que ciertamente Los planes De los incrédulos Son desbaratados ¿O pretenden Tener otra divinidad Fuera de Alá? Glorificado sea Alá De cuanto le atribuyen Y aún Si vieran Caer sobre ellos Parte del cielo Como castigo Dirían Son solo Cúmulos De nubes Déjales O Mohamed Que ya les llegará El día En que serán fulminados El día de juicio El día En que no les beneficiarán En nada Sus planes Para salvarse Del castigo Y no serán Auxiliados Los iniquos Sufrirán Además de este Otros castigos Previos Pero la mayoría No lo sabe Sé paciente A los designios De tu Señor Y sabe que te encuentras Bajo nuestra observancia Y protección Glorifica con alabanzas A tu Señor Cuando te levantes A orar Por la noche Y al ocultarse Las estrellas El día de juicio Y alabanzas De tu Señor Y alabanzas De tu Señor Y alabanzas Gracias por ver el video